Si se va a hacer este emprendimiento es un loteo de 207 lotes que bueno, ya la primera etapa se va a terminar pronto que son unos aproximadamente 40 lotes después va por etapas, son 7 pero se sigue de acá 3 meses, 6 meses la otra etapa hoy está trabajando ya toda la gente para dentro de 15 días, 20, iluminar todo esa manzana 1, manzana 2 después va con cordón cuneta, arbolado, iluminado y con un compactado de un 06, 08 que va a quedar muy lindo para no tener problemas con el agua cuando vienen esas lluvias grandes Claro, veo que está trabajando la gente de la cooperativa de Enfun También, sí, 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 está a cargo de ello toda la parte de electricidad la parte de la municipalidad después van a tener que hacer la recolección de basura cuando ya se les entregue en las calles porque en el predio hay una sola entrada y una entrada y salida para todos los que es servicio que es en una calle lateral porque el frente donde está el pórtico si lo ven al pórtico, ahí es una sola entrada que va a haber portones de entrada y de salida para ya los vecinos que vivan acá o estén haciendo su casa así que, pero bueno estamos dándole fuerte para tratar de terminar lo que se pueda mucho este año bastante bien Bueno, Raúl, te deseo mucha suerte y gracias Bueno, muchas gracias ¿Vale? ¿Vale?